Sí, Sofía, aquí estamos con el senador Simerman, Víctor Simerman, gracias por estar con nosotros, nosotras en Senado TV. Bueno, un tema clave que se trata el día de hoy, que es la creación del Fondo Nacional para pagar al FMI, la mirada que hay sobre este tema. Bueno, un tema que tuvo un gran debate, nosotros propusimos expositores, especialistas en la comisión, también solicitamos la presencia del equipo económico y la directora de la AFIP, que no han podido estar. Pero bueno, ¿qué salió de la conclusión y del trabajo? Que creemos que la AFIP y los organismos de recaudación tienen los instrumentos como para poder recaudar lo que se necesita, que no es necesario la creación o impulsar una ley de esta característica, porque nosotros creemos que esto es un blanqueo. ¿Por qué decimos que es un blanqueo? Porque el evasor, solo pagando el 20% de lo que se determine como deuda, normaliza su situación impositiva. Y miren las contradicciones, porque también crea una figura del colaborador que si bien es una figura que está en otros países, si vos no tenés una fuerte potencia institucional en la Argentina, puede generar un problema por la forma en que, obviamente, él va a actuar en el futuro. Pero ese colaborador le va a generar un costo altísimo al erario, porque puede llegar a cobrar hasta el 30% de la determinación de la deuda en dólares, según establece el artículo 33 del proyecto. Cuando el evasor con el 20% normaliza, el colaborador va a cobrar el 30%. Bueno, estos son los temas que obviamente no coincidimos, creemos que nosotros no tenemos que crear una ley de esta característica, porque además se premia a los evasores, dándole programas permanentemente para regularizar su situación impositiva, en contra de los que pagan normalmente los impuestos. Lo que sí creemos es que es una tarea de todos luchar contra la evasión, y si la AFIP o los organismos de recaudación necesitan instrumentos para mejorar todo lo que tiene que ver con una conducta tributaria, estamos dispuestos a debatirlo y acompañar. Senador, se habló dentro de Juntos por el Cambio, porque si no acompañan este proyecto, ¿cuál sería la manera de poder cancelar la deuda con el FMI? Digamos, ¿de dónde surgirían los capitales con dólares para pagar la deuda? Bueno, es muy buena su pregunta, porque durante el debate se habló mucho del tema de la fuga, que en algún momento, inclusive algunos senadores decían, bueno, este es un proyecto para el tema de la fuga, es un proyecto para recaudar recursos para pagar al fondo. Yo creo que el desafío que tenemos todos es cambiar las condiciones macroeconómicas de la Argentina y que aquel empresario que gana plata o la plata que tenga de excedente cualquier persona que trabaja en la Argentina, la reinvierta acá y generar más productividad, mejor empleo, más posibilidad de crecimiento, y no que busque siempre el resguardo de llevarlo afuera o dolarizarlo. Porque el tema de la fuga no es una cuestión que pasó solamente en la gestión anterior, viene pasando en los últimos años y está pasando en esta gestión. Entonces me parece que el desafío que tenemos todos es encontrar cuatro o cinco programas, fundamentalmente como políticas de Estado, cuatro o cinco líneas, perdón, y armar un programa como políticas de Estado, generar que la Argentina se inserte en el mundo, hacer crecer la economía, y a partir de ahí, sin ninguna duda, vamos a tener posibilidad de tener los recursos para pagar al fondo y además para poder cumplir con nuestra deuda externa y con el excedente lograr que obviamente la situación económica y social en la Argentina mejore. Senador, lo llevo al proyecto de la creación de la región NOA-NEA, justamente para activar los temas NOA, para activar los proyectos productivos. Ya hubo una reunión importante de los gobernadores del norte con el presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la mirada sobre ese tema? ¿Y cuándo empiezan a activarse los proyectos? Absolutamente a favor. De hecho, ya los gobernadores tuvieron varias reuniones, ya hay un pedido formal de cuatro o cinco temas como principales para poder avanzar con el gobierno federal. Nosotros los que estamos más lejos queremos tener la misma igualdad de oportunidades que tiene el país central. Y esto significa infraestructura, significa conectividad, significa lucha contra el narcotráfico. Así que armar una regionalización nos potencia, nos genera un enorme desafío, hay que interactuar entre distintos representantes de distintos partidos políticos. Ojalá que esta sea la continuidad de lo que ya veníamos haciendo y que sea el principio de las políticas de Estado que hablábamos recién que necesitamos para recuperar la Argentina. Muchísimas gracias, Senador. Gracias a usted.